Mire, aquí lo más importante es lo social, aquí lo más importante es estar del lado de la gente. Hay mucha pobreza y hambre, por lo que yo vengo proponiendo que un programa como Ingreso Solidario, nuestro gobierno migre a convertirse en una renta básica ampliada a 5 millones de hogares que están en pobreza. Aquí nadie puede aguantar hambre, mientras vamos recuperando la economía, mientras lo que hacemos es que la gente tenga posibilidades, empleo, oportunidades reales. Hay muchas víctimas también, mire la violencia todo lo que ha dejado, y por eso yo desprecio tanto a paramilitares como a guerrilleros o a estas estructuras criminales. Aquí tiene que haber seguridad, tiene que haber orden, vamos a apostarle a Macangué. El alcantarillado es una prioridad acá. Es importante también pensar en un malecón que se lo merece también, por supuesto el municipio. Tantas cosas que hay que hacer, pero sobre todo lo social y estar del lado de quienes más nos necesitan.